En esta noche de capricho y de fandango No sé con qué me van a hablar a mí de tango Y en los portones de Palermo fui como el patrón Juego de taba y milonja Y en la corrida en los corrales Fue irrespetado como en tantos carnavales Cuantos recuerdos queridos Cómo poder olvidar Dónde quedó mi casa vieja Con sus glicinas y el mal voz Y aquel susurro juvenil obedecido de emoción Taraz de la reja Patio de piedra desparejo Bajo la sombra del parra Con mi guitarra y mi canción Si me dan ganas de estrujar No quiero hacer jamás alarde de mi rango Pero no sé con qué me van a hablar a mí de tango Con pantalón de fantasía Y en la cortada de mi rango de maravilla Y en la cortada domingada en los corrales fui respetado como en tantos carnavales, tanto es el que antes bailaron, el mocho y el cajafás. Donde quedó mi casa vieja, con sus licitas y el balcón, y aquel susurro juvenil, humedecido de emoción, tras de la reja, patio de piedras, de parejas, bajo la sombra del parral. Como mi guitarra es mi canción, si me dan ganas de estrujar al corazón, a ver qué sirvan más copas para poder olvidar.